Hoy en farmacios.com os presentamos Keratix, una solución cutánea con parches adhesivos recomendado para personas que necesitan reducir la descamación en procesos de hiperkeratosis. Su principio activo es el ácido salicílico, una sustancia de acción queratolítica y exfoliante indicada para los estados de hiperkeratosis localizados con excesiva descamación y estrato córneo grueso, como callosidades, keratosis seborreicas o verrugas hiperkeratóxicas. Keratix se presenta en una solución cutánea junto con 36 parches adhesivos de 19 mm de diámetro que ejercen un efecto oclusivo y permiten potenciar la acción queratolítica de la solución y está indicado para su uso externo en estados hiperkeratósicos localizados. Para su aplicación se recomienda seguir tres pasos. Aplicaremos Keratix una vez al día antes de acostarnos. Con una pequeña espátula aplicar una pequeña cantidad de Keratix sobre la lesión, importante evitar aplicarla sobre la piel sana. Esperaremos uno o dos minutos a que se seque por completo y en ese momento aparecerá una pequeña capa blanquecina. Colocaremos el parche adhesivo sobre la lesión, dejaremos actuar toda la noche y lo retiraremos por la mañana. Antes de repetir esta aplicación al día siguiente, se aconseja limpiar la zona con un raspador para eliminar el tejido exfoliado. Este proceso se repite diariamente hasta la eliminación, que por lo general sucede tras un periodo de entre 3 y 6 semanas de tratamiento. Este producto no debe aplicarse sobre lunares, manchas de nacimiento, verrugas con vello o verrugas en las mucosas, sobre heridas, las zonas de los genitales ni cerca de los ojos. Keratix no se debe ingerir ni aplicar en niños menores de 2 años. En caso de aplicación en niños, siempre con la supervisión de un adulto. En pacientes diabéticos o en alteraciones de la circulación periférica, deben tener especial precaución al utilizar Keratix. Y si tienen alguna duda, deben consultar con su médico. Recuerda, si quieres comprar Keratix, está disponible en farmacios.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!